Bueno, y dentro de esta misma perspectiva, quiero introducir a mi gran amigo Joan Celí. Por ahí en el programa dice que él es taiwanés. Pero la verdad es que él nació en una ciudad llamada Xinxu, que está en el norte de Taiwán, pero que en esa época le pertenecía al imperio de Japón. O sea que él partió como japonés. Luego, de niño, fue un gran deportista y músico. Estaba en los equipos de béisbol y ping-pong, jugaba tenis y tocaba el trombón. Luego, dada su fantástica performance en el colegio, entró a la universidad en Taiwán sin dar examen de admisión. Y de ahí sigue la historia donde hizo un doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Ha recibido muchos premios, ¿no es cierto? Entre ellos, el Sloan Fellow en el año 69, Guggenheim Fellow en el año 1977, Lawrence Award en el año 81, Harrison Howe Award en el año 83, Peter Davie Award en el año 86, National Medal of Science en el año 1986. Yo lo conocí en el año 2004, cuando se realizó en Santiago la reunión de la APEC, donde vinieron todos los jefes de Estado del Asia-Pacífico, y era presidente en esa época Ricardo Lagos, me tocó asistir al evento que hubo en la estación Mapocho. Y un científico de la Academia Cínica, que estaba a cargo de las relaciones internacionales, me envió un mail diciéndome que venía a Chile con la delegación de Taiwán. Y como yo era encargado de las relaciones internacionales de la Academia Chilena, recibí el currículum con el presidente Cervé Martínez, dijimos que sería bueno que él diera una charla. Y una semana antes que él llega yo leo todos estos premios que acabo de leer, pero además leí que el año 1986 había recibido el premio Nobel de Química. Por sus contribuciones en la dinámica de las reacciones químicas. Lo que yo no sabía es que cuando lo fui a buscar al hotel para llevarlo a cenar, con mi esposa, que también es una científica, aparecen autos de la policía y nos tenemos que ir al restaurante en autos de la policía, porque él venía a cargo de la delegación de Taiwán. El presidente de Taiwán, al que aparentemente él apoyó y gracias a eso dicen que salió elegido presidente, le había encomendado a él venir a cargo de la delegación de Taiwán. Luego nos hicimos muy amigos en un comité de Ixu que se suena en París dos veces al año. Él es presidente elect de Ixu, el International Council for Science, y en Roma hace un mes fue ungido presidente del Ixu. Así es que es un gran humanista y eso es una de las cosas que a mí me ha impresionado. Y yo creo que con esta introducción vamos a ver sus puntos de vista. ¿Acaso nuestra especie va a sobrevivir? O como dijo esta mañana Michel Brunet, ¿no es cierto? Viene la sexta gran extinción de especies en el planeta. Please, Johan Zed. Muchísimas gracias por su presentación. Quisiera agradecer al presidente del Senado chileno Guido Girardi y el presidente de la Cámara de Diputados Patricio Malero por invitarme a participar en este congreso para darles una charla. En esta sala donde hay tantos científicos, académicos distinguidos. Hoy voy a hablar sobre energía, medio ambiente y nuestro futuro sustentable. Yo no soy político, soy científico. Entonces a veces algunos de nosotros tenemos que entrar al mundo político, pero yo soy científico, pero sí entiendo que hay un requerimiento fundamental del deseo político para poder cambiar el mundo. Después del Big Bang se requirieron más de 9.6 mil millones de años para poder crear el sistema solar. debido a, a ver, ahí están, la vida se inició entonces, el sol proporcionó la energía que recicla todos los materiales sobre la tierra y previene que nuestro planeta se caiga y entre en un desorden. Y esta es la base de toda la vida sobre la tierra. Como escuchamos previamente hoy día, nuestros ancestros, sobre la faz de la tierra, quizás 7 mil millones de años atrás, el hombre es parte de la naturaleza. Incluso hace varios años atrás, a ti pueden ver entonces la ceremonia, 250 años atrás, aquí hay una ceremonia. En esa época entonces todo lo que ven en esta imagen, desde los hogares, la energía, los vestimentes, todos fueron proporcionados por el sol. Y el hombre era parte de la naturaleza. La biomasa generaba todo. Cuando yo era pequeño, después de la Segunda Guerra Mundial, los B-29 se estaban bombardeando por todos lados. Todo decíamos que estaba proporcionado por el sol. Luego ocurrió la revolución industrial, inventó la máquina de vapor, la industria se desarrolló y entonces aumentó la necesidad de energía. Y luego ya no dependemos de la energía solar. Como pueden ver acá en esta foto, todo lo que ven acá, todo es sacado de la tierra. Ya no usamos la energía solar. Entonces el cambio es muy rápido. En Estados Unidos, si vemos las fuentes de energía, en 1850, el 90.7% de la energía venía de madera. Y luego pasan pocos años hasta que se usa ya el combustible fósil. El cambio es mucho más dramático en los países de Asia. Y como ustedes han escuchado probablemente, cuando en la presentación de la presión que tenemos los seres humanos sobre el planeta es evidente. Hay evidencia de que estamos comenzando a superar la capacidad de la tierra para amortiguar nuestras actividades. En parte la razón es el problema de aumento de la población que está creciendo de 1.5 mil millones en 1990 a más de 7 mil millones hoy en día. Y también pareciera que está en camino a aumentar a más de 9 mil millones ya en el año 2050. Y la Naciones Unidas ya lo estableció, pero nosotros, lamento decir que no deberíamos aceptar. Pero parte de la razón de esto es que estamos viviendo más allá de nuestros medios. Actualmente consumimos los recursos de 1.5 planetas tierras todos los años. Esto se debe en parte a la globalización y a la organización global que hay en el mundo y también al consumo global de los tiempos actuales. Si vemos la forma en que estamos reduciendo o cortando nuestros bosques y también la industria pesquera, si sabemos que estamos consumiendo 1.5 veces los recursos de la tierra todos los años, no van a durar mucho, por supuesto, no van a durar mucho. Y por el mientras, la diversidad de los ecosistemas está reduciéndose. Muchos sabemos que un tercio de los alimentos que comemos son polinizados por insectos. Pero esto tiene un valor de aproximadamente 200 mil millones al año y 25% de las especies marinas están suscetadas por los corales. Y esto es lo que permite a la población mantenerse. Pero la disminución de los ecosistemas, por cierto, va a afectar a la humanidad y lo va a poner al hombre en gran riesgo. Y de hecho, como mencionaron ya, como se mencionó Lockstrom, en una reciente reunión en Suecia, estamos transcribiendo los límites de muchas formas posibles. Los límites planetarios, si vemos el CO2, el calentamiento global, el nivel de los océanos, hay muchos síntomas indicándonos que el planeta Tierra está en peligro. En 2007, la IPCC mencionó que deberíamos restringirnos y no comprometernos a no elevar la temperatura más allá de 2 grados centígrados la situación cuando hay 2 grados Celsius por sobre la temperatura de la pre-revolución industrial. Quiero destacar dos columnas. La segunda es el riesgo de un evento a gran escala, pero el otro es de continuidad a gran escala, y no muestra la temperatura del tiempo actual. Si la temperatura aumentara en 2 grados Celsius, el riesgo de un evento hechemos sería mucho, sería alto. El naranja nos muestra que sería muy malo, y el rojo nos muestra terrible. Es un evento catastrófico, pero a pesar de que tenemos el riesgo de cambio climático, el riesgo de descontinuidad a largo plazo no tendríamos que preocuparnos de él. Pero muy recientemente, en 2009, Smith y Eddall analizaron los datos recientes y muestran, bueno, no es tan seguro. El evento de cambio climático extremo estaría cambiando, y también tenemos el riesgo de descontinuidad a gran escala. Si la temperatura aumenta en 2 grados. Muchos jóvenes estudiantes me preguntan, profesor Lee, ¿por qué tan avaro? Nos levantamos en la mañana la temperatura, a lo mejor 15 grados, en la tarde sube 25 grados, un aumento de 10 grados, y esto cambia en las estaciones, a veces tenemos 40 grados, y están hablando ustedes de 2 grados centígrados o Celsius. Entonces le decimos a los estudiantes, ¿cuál es la temperatura corporal? 36.5 Celsius. Bueno, si su temperatura aumenta en 2 grados, ¿quién le pasa a usted? Probablemente va a quedar en cama, y no va a venir a clases, porque usted va a decir, profesor, estoy enfermo. Si sube a 40 grados Celsius, como dice Lina, tenemos el riesgo de que si no sube 4 grados, entonces el médico nos va a colocar en una tina con hielo, porque está en riesgo la vida, y su sistema, el sistema planetario es más bien como el cuerpo humano, se verá afectado con 2 y 4 grados, con distintas consecuencias. Ahora, con el cambio climático, es probable que se tornen más severos y frecuentes los cambios climáticos. Y últimamente hemos visto situaciones extremas, la inundación desde 1950, desde los 50 hacia adelante, 60, 70, 80, 2000, y si colocamos 2010 acá, el año pasado, la curva aún estaría más cegada hacia arriba, saldría de la pantalla y subiría rápidamente. Uno de mis amigos de Australia dijo, debería venir a vivir a Australia, mire, en Australia las inundaciones no están aumentando, pero el último año, toda la parte oriente de Australia estuvo inundada. Y tan solo esto, no solo tenemos que preocuparnos de eso, sino que de la discontinuidad, hay puntos donde hay cambio. Si la temperatura sube más de 2 grados, y súbitamente hay una discontinuidad, significa que puede subir muy rápidamente, es fuera de control. No es lineal el aumento de la temperatura. Entonces, la especie humana va a hacerle muy difícil vivir en esta tierra. Y las temperaturas, cuando tenemos una discontinuidad de ellas, podemos ver el coral acá, los arrecifes de coral, de repente pueden desaparecer súbitamente. Y cuando la biodiversidad se pierda, la humanidad probablemente no va a sobrevivir. Entonces, es muy importante. Y tenemos que tener, imagínense despertar, y la tenemos que despertar, porque la transformación es muy importante. Si estamos convencidos que estamos excesivamente desarrollados, si estamos consumiendo 1.5 veces los recursos de la tierra, es que tenemos un exceso de desarrollo. Mucha gente no le gusta este término de exceso de desarrollo de la sociedad humana, y tenemos que despertar. No les gusta escuchar esto. Tenemos que despertar inmediatamente, y aceptar el hecho de que hemos llegado muy lejos sin una transformación fundamental y profunda de los sistemas de la tierra y de nuestro uso. Esto es muy importante, porque si yo dijera estamos excesivamente desarrollados, no debería aceptar. Entonces, dividimos el país entre países desarrollados y en desarrollo. Y hay otros que están sobre desarrollados, países en desarrollo, también a menudo tienen un exceso de desarrollo. y algunos sí, otros no. Y ya vamos a profundizar en esto. Tenemos que despertar. Realmente es importante que despertemos, porque lo importante es que haya una reducción drástica de la huella de carbono, especialmente en los países así llamados, desarrollados. La mayoría de ellos deben reducir drásticamente su huella de carbono a través de una energía que traiga un cambio radical en la eficiencia, o reducir el uso de energía. Pero el futuro de la humanidad no depende de los países que tienen un exceso de desarrollo, ni sobre cómo se adaptan, sino que depende de los llamados países en desarrollo. ¿Cómo se desarrollan? Tenemos que encontrar una forma alternativa. Los países en desarrollo deben encontrar otra forma de desarrollarse. No pueden seguir a los países ricos, no se pueden dar ese lujo, no. Estamos hablando de desarrollo sustentable y debemos prestar atención al tipo de desarrollo. Ese es el camino que tenemos que seguir. Por supuesto, la ciencia es muy importante para la sustentabilidad y su transformación. Hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo como la hoja artificial que hace fotosíntesis con mucha mayor eficiencia que las hojas naturales. Y la ciencia y la tecnología sí pueden y deben ayudar a la humanidad a lograr la sustentabilidad y su transformación. Esto es muy importante. Uno de los puntos importantes es que la humanidad debe volver al sol, por así decirlo. Hace 20, 50 años atrás dependíamos del sol y la Tierra recibía suficiente energía solar en una hora, es decir, en la superficie de la Tierra, incluyendo tanto la Tierra como el océano, en una hora de energía solar recibíamos la energía que la sociedad humana gastaba en un año o significa que la energía solar es más de 10.000 veces más que el consumo de la sociedad humana. Entonces, los jóvenes dijeron, pero entonces, ¿por qué no aprendimos a usar la energía solar? Bueno, porque la energía que provenía de combustibles sólidos, fósiles, era tan barata que no empezamos a explotarla y nos alejamos del sol, nos desasociamos de la naturaleza y por supuesto, tenemos que reorientar el uso de la ciencia y la tecnología. Cuando hablo con gente en África y les digo como un todo en el mundo somos un mundo sobredesarrollado y dijeron, no, nosotros necesitamos el desarrollo y por supuesto que sí, la gente en África necesita que sus países se desarrollen, pero no en la forma de los países así llamados sobredesarrollados, sino que en otra forma y ahí la ciencia y la tecnología deben crear un mundo mejor y no solo el lucro incentivo al consumo individual. Este año es el año de la química, estamos celebrando, conmemorando a la Madame Curie que ganó un premio Nobel hace 100 años y era una persona muy idealista y también debemos modificar nuestro estilo de vida no sustentable. Como ustedes ven, actualmente la producción masiva y los productos de alta tecnología son una necesidad porque deben dar satisfacción a necesidades de consumo individual. Tenemos entonces acá una liquidación por así llamarla o vendemos a precio de descuento productos un iPhone y ese tipo de elementos. Entonces el problema pasa por donde cómo vivimos y qué soñamos con respecto a nuestras economías. Sí, consumimos cada vez más porque sabemos que queremos una vida feliz pero eso no es igual a cuánto consumimos, cuánta energía, cuántos recursos, consumimos. Eso no significa que la vida sea feliz y tenemos que respetar nuestras tradiciones y nuestras culturas porque nuestros ancestros vivieron miles de años en relativa armonía con la naturaleza. La población total por supuesto era mucho menor pero con la sabiduría de nuestros ancestros podemos aprender. Pero aún más importante yo creo es que las cosas se están cambiando. Hoy en día si vemos el presupuesto de defensa global gastamos como un trillón de dólares por año para un presupuesto de defensa incluyendo todos los países y por supuesto todos los países necesitan defenderse a sus habitantes de los enemigos que están al otro lado de la frontera eso es así pero en cierto sentido aún operamos en base al Estado-Nación y sus sistemas entonces tenemos que defender a nuestros ciudadanos de los enemigos que están al otro lado de la frontera pero en los últimos años las cosas están cambiando nuestros enemigos no están necesariamente al otro lado de la frontera la humanidad está haciendo algo que afecta a la humanidad que es el calentamiento global por ejemplo y esos son programas globales y por lo tanto debemos entender que la mayor amenaza a la seguridad de los seres humanos ya no es el conflicto entre naciones sino que nuestra propia falta de sustentabilidad entonces esto es interesante cuando decimos bien si el enemigo ha cambiado ya no es el que era ¿por qué no gastamos parte de este presupuesto de defensa para defendernos de la humanidad de lo que nos está haciendo la humanidad? y yo dije bueno un 1% que les parece del presupuesto de defensa lo vamos a gastar en la sustentabilidad global y para eso vamos a investigar son como 10 mil millones de dólares norteamericanos y eso no va a permitir que la investigación sobre la sustentabilidad global y como en el antropoceno ha cambiado la sociedad y también es interesante destacar que en este equipo hemos estado analizando el traspaso de estos 10 mil millones de dólares de países sobredesarrollados a los que están en desarrollo pero esto no ha ocurrido aún y es muy muy importante hacer algo al respecto bien como mencionó el presidente Asenjo ahora yo ahora soy el presidente de la organización del consejo internacional de ciencia antes era de la unión científica pero este consejo se formó hace 80 años con la misión de fortalecer la ciencia internacionalmente para el beneficio de la sociedad y recientemente tenemos un programa que se llama investigación para la sustentabilidad del sistema terráqueo es la iniciativa de sustentabilidad para el sistema terráqueo cuando la ICSU analizó algunos de los programas de esta iniciativa y sus programas relacionados sabíamos que teníamos que integrarnos y el programa Belmont que es una agencia de financiamiento para muchos países que están en desarrollo que financia la investigación sobre el medio ambiente también dijo tenemos que hacer algo entonces ahora incluyendo la ICSU y la ICFA y el equipo de investigación de las Naciones Unidas y el el grupo también de la UNESCO y la diversidad de las Naciones Unidas todos hemos juntos desarrollado la iniciativa de sustentabilidad del sistema de la tierra porque el problema que estamos enfrentando es un problema global no es de un solo país ni de los científicos solamente no podemos resolver solos los científicos o un solo país este problema recientemente en la academia de Estados Unidos escuchamos que hay problemas de seguridad no hay nada que se llame seguridad energética de Estados Unidos porque es un problema de seguridad global de energía si queremos evitar que la humanidad pase por un desastre y este sistema esta iniciativa de sustentabilidad de la tierra tiene el objetivo de lograr que se haya conocimiento integrado y lo que significa es que las ciencias para la humanidad y permite a los planificadores a impulsar la transformación a economías y culturas sustentables a proteger la vida y la propiedad administrar el riesgo a través de estrategias basadas en las ciencias y administrar efectivamente las distintas opciones socioeconómicas mediante mejor comprensión de sus ventajas y de ventajas y si creemos que necesitamos una transformación y en la sociedad humana debe transformar y desarrollar lo mejor de la ciencia y aportar con soluciones concretas para el cambio climático la seguridad y la biodiversidad de los sistemas de ecosistemas y la energía y disminuir el riesgo y como mencioné anteriormente cuando ustedes dijeron que la población estaba creciente desde el año 2050 vamos a tener 10 mil millones 9 mil millones entonces tenemos que aumentar la producción de los alimentos en 80% de aquí al año 2050 y alguien dijo bueno va a bajar esto porque va a haber una erosión va a haber un cambio climático de las tierras también entonces hay muchos conflictos que están surgiendo en este momento y yo no creo que vamos a ir avanzando y la población va a ir aumentando y el consumo va a seguir aumentando necesitamos más energía y vamos a hacer eso no va a ser suficiente vamos a necesitar entonces hacer una transacción con la sociedad en esta investigación es un programa de 10 años y dentro de 10 años entonces vamos a generar algún tipo de base científica trabajando en forma conjunta con generadores de políticas para ver qué podemos hacer de hecho ya sabemos suficiente como para poder actuar lo que necesitamos es poder ver acciones tangibles y soluciones no solamente en 10 años sino en el futuro cercano realmente tenemos que hacer algo entonces quiero decirles algunas palabras de conclusión debemos actuar con una urgencia feroz a partir de ahora todos tenemos que estar de acuerdo que estamos en una situación grave y severa si continuamos así vamos a ser todos miserables pero a pesar de la situación que la situación es muy urgente pero si no aprendemos a actuar en forma feroz ahora no vamos a poder lograrlo esta década que viene va a ser sobre la transformación y la acción como les dije tenemos que transformar nuestra sociedad la economía debemos verla la economía de mercado libre realmente no va a solucionar nuestros problemas esto no es infinito es finito más bien entonces debiésemos encontrar felicidad encontrar desarrollo por una pequeña cantidad de recursos y energía cuál es el significado del progreso y cuál es el significado de la felicidad debemos analizarlo y también debemos hacerlo en forma sustentable justa y equitativa para la civilización humana debe ser sustentable y debe ser equitativa necesitamos encontrar una nueva forma de desarrollo que esté en armonía con la naturaleza y que vea la forma de tomar la pobreza y la y la hambruna y lo pueda enfrentar sin ningún problema tenemos que hacer muchas cosas y también entendemos que hoy el mundo es demasiado complejo todos necesitamos del uno del otro los científicos los políticos todos la única forma que vamos a poder lograrlo es si vamos de la mano entonces quiero agradecerles a todos aprecio mucho al parlamento chileno que organizó esta conferencia le transmito esto a los líderes políticos a los ciudadanos y también a los organizadores tenemos que ver el programa y tener una visión de visión global veamos como Chile puede solucionar su problema pero también tenemos que ver el globo en su totalidad para que podamos resolver la situación global no vamos a poder encontrar una solución verdadera para un solo país Chile tiene una densidad de 20 personas por kilómetro cuadrado en mi país hay 100 por kilómetro cuadrado entonces cuando vemos que podemos depender del sol ustedes son 30 veces más ricos que la gente en Taiwán y van a ser un país que va a exportar energía si ven digamos el mundo en forma integral nuevamente gracias a todos ustedes por su audiencia aplausos aplausos